cuanto a la declaración de San Cristóbal como provincia ecoturística yo tengo una preocupación y es que nosotros no tenemos aquí en San Cristóbal una cantidad tan grande de atractivos que pudiera motivar al turista a venir a San Cristóbal a ver las cosas que tenemos porque eso lo terminan rápido lo que nosotros tenemos lo ven en poco tiempo entonces yo soy partidario de crear un organismo multimunicipal que abarque a los alcaldes de toda la provincia para que preparemos una oferta como provincia porque San Cristóbal habla de playa pero San Cristóbal no tiene playa el municipio no tiene playa la playa la tiene en Igua la playa la tiene Palenque entonces si nosotros vamos a aportar vamos a hacer hacer una oferta turística tiene que ser de historia fundamentalmente es cierto cueva la casa cova cuando la terminemos la toma ah mire en la gestión suya la iglesia no me quiere dejar hablar para que usted vea que me recuerdo en su gestión se inició y se hizo que usted la tiene que tener por ahí con polvo ya la ruta turística de San Cristóbal si entonces pero tendríamos tendríamos la iglesia es verdad no diga lo duro pero no diga lo duro pero no nos dio los 40 millones que necesitábamos para pues tú estás hablando de que yo no gestionaba la casa caoba se necesitaban 48 millones de pesos ay Dios mío fueron fue a verla y todo yo la gestioné o no lo es verdad claro claro que sí es verdad yo la reconozco para que tú me estabas tú me estabas negando ahorita que yo no me reconozca a mí reconozcame eso a mí también entonces entonces yo trabajé igualito que usted para que usted tuviera ese ayuntamiento tenemos la iglesia usted no me haya reconocido eso es otra cosa bájale algo la iglesia tenemos el cerro lo fresco de Loyola Cueva de Pomier Casa Caoba y La Toba entonces nosotros tenemos que acompañar esos activos que nosotros tenemos con lo que tienen otras comunidades la iglesita de San Gregorio de Niguas el ingenio de Bocanigua la playa de Najayo que como está no hay turista que vaya exacto porque eso es un desastre entonces nosotros tenemos que poner la casa limpiar la casa organizarla hermosearla para que sea un destino creíble Palenque se inició un un muelle que no que no que no ha avanzado pero después tú tienes que irte para la montaña una carretera sumamente peligrosa como está porque el flujo de vehículos que se está generando es supera la capacidad que tiene la carretera entonces nosotros tenemos que poner la casa en orden la provincia en orden para que todo ese esfuerzo que está haciendo mucha gente ofreca frutos a mí me encanta ver el empeño que han puesto que ojalá que el mismo empeño que han puesto la gente que está promoviendo el turismo lo empleemos en otras áreas porque vamos vamos a lograr esto usted está planteando un escenario pero hay un temita porque yo veo el clúster turístico que sale cruza aguas internacionales a promover el turismo de San Cristóbal Europa el escenario más amplio que trae importantes inversiones para para el país entonces ya San Cristóbal está figurando ahí promoviéndose entonces lo que usted me está diciendo es que no hay condiciones para salir a promover nada usted está diciendo que hay que ordenar lo que tenemos primero pero es así o tú no te das de acuerdo conmigo 100% pero quería saber si era yo que estaba equivocado o los otros estaban más avanzados que yo en ese sentido pero lograron ya una cosa importante que es la ley vamos a trabajar para que la ley no se quede y que el plan se haga sin uso tú entiendes porque aquí venían muchos turistas la iglesia esos se llenaban de guagua que venían a ver la iglesia y a la casa caoba iba mucha iba mucha gente en la cueva que también lo gestioné hay un proyecto que yo voy a traer a Marcos para que él presente el proyecto que él tiene de la cueva del Bomier y ahí el presidente estaba interesadísimo lo visitó él en que danilo hizo una visita sorpresa claro claro también lo llevó Nelson ah pues tú dígalo eso es lo que usted tiene que hacer decirlo y no decir que yo no lo dejo hablar ni se vitimiza conmigo mira en cuanto al economismo finalmente ya en cuanto al economismo nosotros entendemos perfectamente la preocupación de Nelson que es la preocupación del clóter turístico por eso estamos visitando todos los ayuntamientos inclusive ya nosotros tenemos pero tú oíste que yo planteé hacer una especie de de institución es que la misma ley lo manda eso que nos agrupe a todos la creación de un consejo turístico lo que yo propongo no es el consejo es un organismo que agrupe a los alcaldes a los representantes de los territorios porque los alcaldes son los representantes de los territorios entonces tenemos que poner los territorios en orden para que cuando el turista venga por ejemplo yo hablo de la economía de San Cristóbal pero nosotros tenemos pateles en hojas anclados y la gente se estaba yendo a San Pedro Macoría a comer pateles en hojas donde amable es cierto porque no y porque además tenemos que diversificar la oferta del pateles en hojas es cierto no puede ser pateles en hojas de carne de pollo y carne de res hoy no hay otra cosa yo recuerdo que yo tuve que llevarlo una vez a Corporan uno uno pateles en hojas de bacalao usted distribuye todavía pateles en hojas en diciembre si mucho mucho eso es de lo que yo estoy hablando si pues yo tengo a los amigos yo tengo unos amigos que tengo muchos años llevándole pateles en diciembre y ya el 23 me están llamando hey recuérdate que mañana yo tengo el listado aquí la situación de Guille finalmente ya al amigo Lara eso es